4 de los 7 cánceres más comunes son del aparato digestivo, el primero, el de colon. Los especialistas aseguran que se pueden prevenir con actividad física, cuidando nuestra alimentación y siguiendo buenos hábitos de vida. Es decir, bastante su incidencia. En el Reino Unido, de hecho, se ha dicho que modificando los estilos de vida se podría reducir la incidencia del cáncer de colon en un 45%. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El próximo martes 4 de junio comienza el concurso provincial de pinchos de Valladolid. Se crearán más de 80 pinchos que se podrán degustar en los establecimientos hasta el domingo 9 de junio y un día después se dará a conocer al ganador. Se han inscrito 65 participantes, de los cuales 55 son de la capital y 10 de la provincia. 14 establecimientos Pincho Costre, 14 Pincho Maridaje Maos San Miguel, 4 Pincho Infantil, 23 Pinchos sin gluten y 33 al premio Alimentos de Valladolid. Hoy se ha presentado la programación del Festival de Teatro Clásico de Olmedo de este año y también las actividades de las jornadas y cursos paralelos. Será una edición con mucha presencia femenina, comedia e iniciativas educativas. Son 13 comedias en total, comedias de enredo como Valor, Agravio y Mujer, Con Quien Vengo, Vengo y La discreta enamorada. Ese curso que se va a llamar El Teatro Clásico en el aula y que va a convocar a 20 profesores en la idea de que se les pueda proporcionar ideas, estímulo, materiales para que el teatro clásico vaya a las aulas. Valladolid toma la palabra y Partido Socialista comienzan las negociaciones para diseñar el nuevo gobierno municipal. Hoy han tenido la primera reunión. Ambas formaciones han expresado el objetivo de tomar decisiones basadas en los objetivos que se quieren lograr en esta legislatura. Aseguran que no es cuestión cuantitativa de cuántos concejales se reparten, aunque Manuel Sarabia sí ha expresado que lo más lógico sería aprovechar la experiencia de las pasadas concejalías. A principios de la próxima semana esperan tener un planteamiento claro que en el caso de toma la palabra consultarán con el censo de la formación. El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado una nueva convocatoria de incentivos destinada a empresas de reparto y comerciales que usen vehículos eléctricos. Destina 350.000 euros para esta iniciativa. Para concurrir es necesario disponer de un vehículo eléctrico adquirido con posterioridad al 1 de enero de este año. Se prevé una retribución máxima de 6.000 euros por turismo y de 2.000 en el caso de las motos eléctricas. Mañana se abre el plazo para solicitar una plaza en el programa de comedores escolares para verano. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 28 de junio en el Servicio de Educación dentro del edificio de San Benito de la capital. Pueden participar un total de 150 niños de entre 3 y 14 años con necesidades especiales o riesgo de exclusión. Un paso importante para el nuevo puente de cabezón de Pisuerga. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta ha aprobado el informe de impacto ambiental del estudio del proyecto. El cáncer colorectal es el segundo tipo de tumor que provoca más fallecimientos en todo el mundo. Los especialistas aseguran que su prevención depende en gran parte de nuestros hábitos. La actividad física, buena alimentación y evitar el alcohol y el tabaco son aspectos fundamentales. También es importante someterse al test de cribado. Cuatro de los siete cánceres más comunes son del aparato digestivo. En primer lugar es el cáncer de colon, el cáncer de colon y recto, que es el más frecuente si tenemos en cuenta hombres y mujeres, sería el cáncer más frecuente. Y ya en un cuarto puesto sería el cáncer de estómago. Y luego ya en unas posiciones un poco más distantes sería el cáncer de hígado y el cáncer de esófago. Prevenir este tipo de enfermedades está en nuestra mano. La probabilidad de sufrir cáncer de colon se puede reducir hasta en un 45% siguiendo una serie de hábitos saludables. Procurando un ejercicio diario de 30 minutos, evitando la ingesta excesiva o procurando una ingesta moderada de carnes rojas y carnes procesadas. Procurando una mayor ingesta de fibra a base de comer verduras, frutas, la ingesta de leche. El consumo de alcohol y tabaco también es importante. Someterse al test de cribado de cáncer de colon es de vital importancia para diagnosticarlo de manera precoz. Se recomienda especialmente a la población de riesgo, las personas mayores de 50 años, pero no todos acuden a la llamada. La participación no es alta, 30-40%. Es verdad que uno está tranquilamente en casa, viendo la televisión, le llena la carta y bueno, pues todos tenemos mucho trabajo, todos tenemos lío en casa. El beneficio es claro, estamos viendo pólipos y estamos diagnosticando cánceres precoces en personas asintomáticas. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva, promovido por la Fundación Española del Aparato Digestivo. Desde el pasado 12 de mayo, las empresas están obligadas a registrar la jornada de sus empleados. La forma de registro puede ir desde el simple papel hasta las herramientas más sofisticadas. El 4 de junio se darán a conocer los criterios técnicos de esta nueva regulación. El registro de las jornadas laborales ha venido para quedarse. Entró en vigor el pasado día 12 de mayo, aunque esta regulación ha generado incertidumbre e inseguridad jurídica en las empresas sobre la forma de llevarlo a cabo. Unificar en un único instrumento de registro de entrada y salida la realidad actual de las empresas que tiene una tipología muy variada de trabajadores, algunos que en teletrabajo, comerciales, trabajadores desplazados fuera de sus territorios, gente que trabaja con flexibilidad, distribuciones irregulares de la jornada, pues hace complejo unificar en un único instrumento toda esta realidad. Desde la COE apuntan que todos los instrumentos de registro son válidos. Desde las hojas de papel hasta las herramientas más sofisticadas, con las únicas limitaciones de la actual Ley de Protección de Datos, por lo que concierne al derecho a la intimidad. Además afirman que todavía no ha habido sanciones. Hay un compromiso de que se va a dar tiempo a las empresas para que negocien, entonces en la medida que puedan acreditar, que se pueda acreditar en las empresas, que estás teniendo reuniones con el comité, con la representación legal o con los trabajadores, para poder articular la forma y la documentación del registro, no está habiendo problemas. El próximo día 4 de junio se conocerán los criterios técnicos de la inspección de trabajo que aliviarán este clima de incertidumbre. Del 4 al 9 de junio se celebra una nueva edición del concurso provincial de pinchos de Valladolid. Participan 65 establecimientos donde se podrán degustar los pinchos. La final tendrá lugar el día 10 y a ella pasarán los 18 mejores. Los ganadores representarán a Valladolid en el concurso nacional del mes de noviembre. 65 participantes, 55 de la capital y el resto de la provincia. Se han contabilizado 81 pinchos. 14 compiten en la categoría de postre, otros tantos en maridaje, 4 en infantil, 23 en pinchos sin gluten y la más numerosa la categoría alimentos de Valladolid con 36. Todos ellos lucharán por hacerse con los galardones en liza. El público puede votar registrándose previamente en una web y solo podrá hacerlo una vez. Todos coinciden en que es necesario cuidar estos certámenes. Necesitamos que cada año la calidad y también si es posible la cantidad sea más. Los datos de turismo nos dicen que el turismo que más crece en este momento es el turismo enogastronómico. Los pinchos se degustarán en los bares participantes. El lunes 10 tendrá lugar la final en la Escuela de Cocina Fernando Pérez. Y como es habitual, los pinchos también viajarán sobre dos ruedas. El lunes día 3 de junio en el Habán, que llega a Madrid a las 12.05 y que sale de Chamartín a las 12, se ofrecerán los pinchos elaborados. En esta edición ofreceremos a los viajeros también al margen de los pinchos. Ya lo hicimos el año pasado y tuvo mucho éxito. Bueno, fue un pequeño aperitivo que elaboraron con la marca Martín. El precio de venta es de dos euros al igual que el año pasado. Los que se alcen con los máximos galardones representarán a Valladolid en el nacional del mes de noviembre. Pone en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Paño, carnes, legumbres, vinos, embutidos, productos de huerta, repostería, quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es Miguel de Libes será el protagonista indiscutible de este fin de semana en Tordesillas. Para analizar las adaptaciones de sus obras al cine, el sábado tendrá lugar una charla y posteriormente se proyectará la película de los santos inocentes. Y el domingo el grupo Valkiria Teatro repasará con humor y rigor la vida y obra del que fue uno de los escritores más importantes del siglo XX. Otro de los planes que nos ofrece la Diputación de Valladolid para este fin de semana es visitar la Villa Romana de Almenar Apuras, que recientemente celebró su decimoquinto aniversario. Y los que decidan visitar este fin de semana Tudela de Duero podrán disfrutar el domingo de la Feria de la Exaltación del Espárrago. El público asistente podrá comprar y degustar este exquisito manjar al ritmo de la música tradicional y los grupos de danza. Aprovechando la llegada del buen tiempo, otra opción interesante es visitar el Canal de Castilla en Medina de Río Seco, donde se podrá realizar un viaje de más de dos horas degustando alimentos y productos típicos de Valladolid. Romeo y Julieta convertidos en un sapo y una rana o un perro del hortelano con el rock de los años 80. Son algunos de los espectáculos que se verán este año en el Festival de Teatro Clásico de Olmedo. Se celebra del 11 al 21 de julio. Alta presencia femenina en el Festival de Olmedo de este año con cinco directoras, diez versionadoras y tres dramaturgas. Dos de los 16 espectáculos tienen sello internacional y la programación supone un variado muestrario del siglo de oro en el que destaca el Lope de Vega y la comedia. Comedias de enredo, como Valor, Agravio y Mujer, Con quien vengo, vengo y La discreta enamorada. Comedias de moral o de tesis, como La traición y la amistad. Comedia palatina, como El perro del hortelano, de cual este año hay dos espectáculos. Comedia de figurón o de costumbres, como es Entre bobos anda el juego. A la programación convencional se unen las jornadas sobre teatro clásico, el curso actoral o secciones que apuestan por nuevos lenguajes o por el público familiar. Secciones de Olmedo clásico en familia, de aperitivo un clásico para teatro experimental, clásicos en víspera que recuperamos otra vez y en la que va a estar presente la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León con ese maravilloso regalo de hacer unas bodas en Olmedo, combinación del Caballero de Olmedo y bodas de sangre. Y más guiños a la educación. Este año, por primera vez, se ha organizado un curso para 20 alumnos de bachillerato de la comunidad y otro para profesores de lengua y literatura. Hasta el 20 de junio, la Plaza de San Pablo de Valladolid acoge parte del universo de Leonardo da Vinci. Mediante cuatro grandes maquetas y una experiencia audiovisual se puede conocer mejor sus descubrimientos y su creatividad. Cuatro maquetas en el exterior y un espectáculo audiovisual en el interior forman parte de una exposición que rinde homenaje a la figura de Leonardo da Vinci. El punto de partida de la exposición es la actitud y la metodología del trabajo de Leonardo, basado en su capacidad de observar, basado en esa capacidad que tenía de detenerse, de analizar en su aptitud, para cuestionar todo lo que le rodeaba, incluso las teorías inmutables. El método de conocimiento de da Vinci, basado en la prueba y en el error, está presente en la muestra para que el público asistente pueda interactuar con ella. Vamos a encontrar una serie de interfaces, de diferentes juegos, que van a poner a prueba nuestro ingenio, nuestra intuición, nuestra manera de relacionar las cosas y de resolver problemas. En algunos de ellos vamos a necesitar de la cooperación de varias personas, posiblemente tengamos que preguntar y lo más probable es que nos vayamos a equivocar hasta llegar a la respuesta correcta. La exposición se puede ver hasta el próximo 20 de junio en la Plaza San Pablo de Valladolid. Y el patio herreriano se llena de color gracias a esta exposición que se puede visitar hasta el 9 de junio. Se compone de una veintena de obras del pintor, escultor y arquitecto Juan Navarro Valdehueg. Hay 19 pinturas y dos esculturas. Repasamos ahora lo más destacado de este miércoles 29 de mayo en menos de un minuto. La probabilidad de sufrir cáncer de colon puede reducirse hasta en un 45% si se lleva una vida saludable. Del 4 al 9 de junio se celebra el concurso provincial de pinchos de Valladolid en el que participan 65 establecimientos. Hasta el 20 de junio la Plaza de San Pablo de Valladolid acoge una exposición sobre Leonardo da Vinci. Nos despedimos con dos planes culturales, uno musical sobre Michael Jackson el domingo día 2 de junio en el Teatro Carrion. Se puede ver un espectáculo sobre Michael Jackson para toda la familia y un concierto o mejor dicho tres conciertos porque Antonio Orozco estará en Valladolid mañana jueves, el viernes y el sábado. La cita es en el Teatro Calderón a las 9 de la noche. Que disfruten. Adiós.